... ...dicen que tenía la arquitectura más increíble... ...un ejército y una armada enormes... ...y tal vez la sociedad más avanzada del mundo antiguo... ...y dicen que desapareció en un solo día y una sola noche... ...una civilización extraordinaria, perdida para siempre... ...¿Cambiarán estos hombres el curso de la arqueología moderna? ¿Nos conducirán a una de las mayores ciudades perdidas de la antigüedad? Escúchame el corte que tiene la estructura humana... ...la ciudad no tiene que estar necesariamente en el fondo del mar... ...puede estar bajo estas marismas... ...la Atlántida debería estar aquí, por alguna parte... ...pero ¿dónde? Si está aquí, ¿por qué no podemos verla? Esta es la expedición final... ...en busca de la Atlántida... ...y si fuera verdad... ...¿y si la historia más extraordinaria jamás contada fuese verdad? Muchos consideran la ciudad de la Atlántida... ...como la madre de Egipto, Mesopotamia, Israel, Europa... ...y de todas las civilizaciones que surgieron en esta zona... ...y si empezó aquí... ...puede que estemos contemplando... ...el yacimiento más importante de la humanidad. El descubrimiento de la Atlántida cambiaría la historia... ...el mito se convertiría en realidad... ...y podríamos contemplar por primera vez... ...a la madre de todas las civilizaciones... ...y por ello... ...esta misteriosa ciudad sumergida de la antigüedad... ...es motivo de obsesión. Una generación tras otra... ...se ha propuesto encontrarla... ...y cada búsqueda sucesiva ha acabado fracasando... ...pero ahora, lo imposible... ...puede estar a nuestro alcance. Un equipo de científicos... ...está recurriendo a fotografías desde satélites... ...radares que penetran en el suelo... ...la arqueología submarina... ...y la investigación histórica... ...en un esfuerzo por encontrar la Atlántida. Pero, ¿por dónde deberían empezar? La búsqueda de la Atlántida... ...comienza con una cuestión fundamental... ...¿qué era la Atlántida? ¿Qué sabemos realmente de ella? Hoy la cultura popular... ...ha transformado la historia de la antigua ciudad... ...en una vaga fantasía. Para destilar la verdad del mito... ...hay que recurrir a la fuente original. Para Angela Hobbs... ...la búsqueda comienza con un filósofo. Todo lo que sabemos de la Atlántida... ...procede de unas pocas páginas... ...del libro que tengo en las manos... ...escrito por el filósofo griego Platón. Él es el patrón de oro. No existe otra fuente antigua... ...sobre el mito de la Atlántida. Esto es todo. Los archivos hablan de una gran potencia... ...que se extendía más allá del océano Atlántico... ...porque en aquella época... ...ese mar era transitable... ...ya que había una isla sobre él... ...delante del estrecho... ...que la gente llama... ...los pilares de Hércules. Las descripciones de la Atlántida de Platón... ...son increíblemente detalladas... ...y sus escritos proporcionan... ...a todo buscador de la Atlántida... ...la hoja de ruta adecuada para la búsqueda... ...comenzando por la situación de la ciudad perdida. Según Platón... ...la Atlántida era un reino insular... ...con anillos de tierra y bahías circulares... ...situados justo enfrente de los pilares de Hércules. Muchos creen que los pilares de Hércules... ...se refieren a los peñones que flanquean... ...la entrada del estrecho de Gibraltar. El pilar norte es el peñón de Gibraltar... ...y el pilar sur... ...es un peñón en el norte de África. Por ello el doctor Richard Freund... ...cree que lo más probable... ...es que la Atlántida se encontrase... ...en el sur de España. Todos los escritores antiguos... ...llamaban pilares de Hércules... ...a lo que hoy denominamos el estrecho de Gibraltar. Y esta bahía está situada justo al otro lado... ...de los antiguos pilares de Hércules. Freund se ha centrado en el delta del río Guadalquivir... ...en el Parque Nacional de Doñana. Cree que aquí había una enorme bahía en la antigüedad. Estamos en las mayores marismas del sur de España... ...de cientos de kilómetros cuadrados. Son enormes. Son unos 125 kilómetros cuadrados de marismas. Y los arqueólogos creen que la ciudad perdida de la Atlántida... ...está enterrada en esta marisma. En 1922 los arqueólogos George Bonsor... ...y Adolf Schulten afirmaron que la Atlántida... ...estaba escondida bajo estas marismas. Durante años la mayoría de eruditos ignoró su teoría... ...pero en 2004 un joven físico alemán llamado Rainer Kühne... ...saltó a los titulares al utilizar fotografías... ...desde satélites para resucitar la teoría de Bonsor y Schulten. Estoy en las marismas del Parque Nacional de Doñana. Es exactamente donde creo que estaba situada la Atlántida de Platón. El doctor Kühne observó extraños diseños circulares... ...en una fotografía de satélite de las marismas de Doñana. Cotejó la fotografía con las detalladas descripciones de Platón... ...y quedó convencido de que la ciudad perdida... ...estaba en el sur de España. En sus escritos, Platón describía una ciudad portuaria... ...con tres anillos de bahías concéntricas... ...y proporcionaba las dimensiones exactas de cada uno. Kühne cree que los diseños circulares que ha identificado... ...encajan con las medidas de Platón. Y eso no es todo. Platón describió en detalle dos templos... ...en el centro de la isla de la Atlántida. Uno consagrado al dios Poseidón. Y dentro de los diseños circulares de las marismas de Doñana... ...Kühne detectó anomalías rectangulares. Calculó las dimensiones de este rectángulo. Y encajaban a la perfección... ...con las medidas del templo de Poseidón de Platón. La teoría de Kühne... ...ha precipitado una expedición arqueológica... ...para determinar si las anomalías detectadas desde el espacio... ...corresponden realmente a estructuras artificiales bajo el barro. El equipo español incluye al arqueólogo Juan Villarías... ...cuyas investigaciones siguen muy de cerca... ...el profesor Richard Freund y Paul Baumann... ...un especialista en topografía subterránea mediante radar. Esas formas ciertamente no encajan... ...con ningún accidente geológico posible. No me cabe ninguna duda de que son estructuras hechas por el hombre. Uno de los círculos grandes está conectado... ...con varias estructuras rectangulares. Creemos que esas estructuras rectangulares... ...corresponden a una pared bajo el suelo. Y estamos intentando averiguar si hay un edificio. Si hay un edificio o cualquier objeto bajo el barro... ...Freund está convencido de que podría conducir a algo extraordinario. Si al excavar se encuentran objetos extraordinarios... ...de 4.000 años de antigüedad... ...tendremos pruebas de uno de los grandes mitos de la civilización... ...el mito de los comienzos de la Atlántida. Estas ricas y extrañas marismas de la costa española... ...forman parte de un parque protegido llamado Doñana. Los geólogos apuntan a que antiguamente... ...esta zona del sur de España estaba bajo el agua. El parque de Doñana era esencialmente una gran bahía. En la bahía, con el paso del tiempo... ...se fueron creando grandes bancos de arena... ...que permitieron a la gente construir ciudades encima. El doctor Richard Freund... ...cree que los anillos de la Atlántida pudieron existir... ...en esta bahía desde hace miles de años. Freund y un equipo de arqueólogos, antropólogos y geólogos... ...se están centrando ahora en las fotos de satélite de la zona. Creen que pueden apreciar las sombras circulares... ...de una antigua ciudad. Finalmente, hemos reducido el perímetro... ...a una localización muy concreta... ...alrededor de este círculo misterioso... ...en mitad de la marisma. Pero para poder escoger la mejor sección para investigar... ...el equipo necesita mejores imágenes. Parece una estrategia de baja tecnología... ...comparada con la fotografía de satélite... ...pero enganchando cámaras a un globo y una cometa... ...el equipo puede obtener imágenes de mucha mayor resolución... ...que las fotografías sacadas desde el espacio. Ya está, funciona. Las fotografías aéreas que estamos sacando... ...nos proporcionarán las imágenes más nítidas que hemos tenido. Hoy sacaremos las mejores fotos de la zona con este globo... ...y comprobaremos si los anillos existen de verdad. Vamos a elevar el globo a al menos 100 metros... ...y luego trabajaremos con distintos incrementos de altura... ...a 150, 200 y así sucesivamente. Cualquier diseño o anomalía del suelo... ...que aparezca en esas nuevas fotografías... ...puede indicar que hay estructuras artificiales bajo el suelo. Pero, si una vez aquí hubo una poderosa ciudad... ...¿qué fue de ella? Los buscadores de la Atlántida... ...siguen muy de cerca el cataclísmico capítulo final... ...de la obra de Platón. El filósofo describe violentos terremotos e inundaciones... ...y dice que tras un día y una noche... ...la isla entera de la Atlántida se hundió en el mar. ¿Existe alguna prueba en la antigüedad... ...de semejante cataclismo en el sur de España? Es obvio que nos encontramos en una plataforma... ...sobre la que se han movido estas grandes piedras... ...estos grandes bloques... ...que pesan varias toneladas... ...y que evidentemente no han podido ser movidos por el hombre. El doctor Juan Antonio Morales... ...ha reunido muestras geológicas... ...que reflejan un largo historial de maremotos en estas costas. Puede observarse en esta zona como... ...el desplazamiento de algunas de estas rocas... ...a lo largo de esta plataforma... ...tiene decenas, incluso centenas de metros... ...por lo tanto, esto sugiere... ...el desplazamiento no a causa de un solo tsunami... ...sino a causa de tsunamis sucesivos. Si los anillos de la Atlántida se encontraban en esta antigua bahía... ...y fueron asolados por sucesivos maremotos... ...la ciudad habría sido devastada... ...o tal vez arrastrada al mar. Como resultado, las pruebas sobre la civilización perdida... ...pueden no estar bajo las marismas de Doñana... ...sino bajo el agua, más lejos de la costa actual. Y allí es exactamente a donde trasladan los científicos su investigación. El arqueólogo marino Claudio Lozano... ...y el geólogo Juan Antonio Morales... ...están empleando la última tecnología en sonares de barrido lateral. La unidad sumergible en forma de torpedo... ...tiene dos transductores en la cola. Generan ondas de sonido que rebotan sobre el lecho marino. El ordenador de a bordo recibe las señales... ...y las transforma en imágenes. Cualquier anomalía que aparezca en las imágenes del sonar... ...se cartografiará y se grabarán sus coordenadas. En este caso es irregular. Probablemente sea una roca. Pero si la anomalía es completamente geométrica... ...cuadrada o rectangular... ...tenemos que comprobarla. Se tardará tres días en cartografiar... ...ochos recorridos del sonar de 10 kilómetros de largo... ...y a 6 kilómetros de la costa. El segundo día, el sonar capta algo. Hemos visto una anomalía que es un muro vertical. Es muy distinto de una formación geológica. Magnífico. Es una estructura vertical. Hemos encontrado una anomalía que no es en absoluto geológica. Es muy grande y muy alta. Son dos paredes, una y dos. Completamente verticales. Se notan muy bien y la forma no es natural. Es atractiva. Claudio y Juan Antonio han localizado lo que parece... ...una gran estructura a 12 metros bajo la superficie. Ahora tienen que planear una inmersión. Pero hay expertos que dirían que el equipo español... ...está registrando las aguas equivocadas. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la Atlántida... ...ha obsesionado a muchas grandes mentes durante miles de años. Y esa obsesión se ha traducido en búsquedas por todo el mundo. Para muchos estudiosos y exploradores... ...la descripción de Platón de la arquitectura y sociedad sofisticadas... ...de la ciudad apuntan a las misteriosas ruinas de las islas griegas. Y bajo el suelo de arcilla de esta colina de Creta... ...hay restos de una antigua civilización... ...muy adelantada para su época... ...denominada Minoica por los arqueólogos. Los Minoicos eran auténticos maestros de la construcción. Estoy caminando por una calle que tiene 4.000 años... ...que seguramente era la arteria principal de este asentamiento minoico. Está bellamente empedrada... ...y para este edificio se cortaron grandes losas. En toda la isla se encuentra arquitectura muy elaborada... ...con grandes salas ceremoniales, con frescos, con templos... ...tenían realmente una vida muy sofisticada. Platón escribió que la Atlántida... ...tenía unos templos y santuarios magníficos... ...con un palacio altamente ornamentado... ...situado en la isla central. ¿La arquitectura de esta isla griega refleja lo mismo? Estamos en el Palacio de Nossos... ...el principal emplazamiento de la civilización minoica... ...que contiene una gran estructura palaciega en su núcleo. El centro de la investigación del Dr. Nappet... ...es el misterioso Palacio de Nossos. Es una megastructura que ocupa 10.000 metros cuadrados. Este tipo de arquitectura requería una planificación increíble... ...para ir a buscar las piedras a la cantera... ...trasladarlas aquí, que unos canteros cualificados las tallasen... ...para crear líneas rectas y todo tipo de formas. Tuvo que ser muy difícil. ¿Es posible que los minoicos fueran los legendarios atlantes de Platón? Es un misterio cómo se llamaba a sí mismo... ...este pueblo tan avanzado de hábiles constructores. Resulta que minoico es una denominación moderna del siglo XX. Llamamos minoicos a los habitantes de Creta en la Edad de Bronce... ...pero ellos no se llamaban a sí mismos minoicos. El término procede del rey Minos, el legendario y mítico monarca de Creta. Minoico viene de Minos. Cuando el arqueólogo Arthur Evans excavó aquí en la década de 1900... ...llamó a este lugar el Palacio de Minos... ...y al misterioso pueblo que lo construyó Minoico. Pero caminando entre estos espectaculares restos del mundo antiguo... ...es fácil imaginar que los minoicos llamasen a su ciudad con otro nombre... ...Atlántida. Para poder ser una candidata... ...la ciudad debía contener una compleja acrópolis con aposentos y salas. Y Nossos lo tiene todo. Además, según Platón, el toro era una parte central de la cultura de la Atlántida. Escribió que los toros sagrados vagaban en libertad alrededor de los templos. Eran adorados por sacerdotes y sacrificados en honor a Poseidón. Y en Nossos es evidente que los toros eran un poderoso símbolo. Estoy encima del pasaje de la entrada norte de Nossos... ...y detrás de mí hay un imponente fresco de un toro. Parece que el toro era una parte significativa de la propaganda política de Nossos. En la parte este del palacio también hay fragmentos de un fresco del salto del toro. La importancia cultural del toro, la impresionante arquitectura... ...y las descripciones de un estilo de vida utópico conjugan una imagen familiar. Parece posible que el pueblo que llamamos Minoico fuera el desaparecido pueblo atlante. Pero, ¿cómo tocó a su fin esta cultura? ¿Sufrió un cataclismo? Platón dice que la Atlántida fue destruida en un solo día y una sola noche. ¿Demuestran aquí las pruebas un final cataclísmico? De esta clase de restos arqueológicos se deduce algún tipo de situación crítica. Muchas cosas acabaron mal. ¿Pudo un antiguo cataclismo arrasar esta avanzada civilización... ...tal y como se describe en la historia de la Atlántida? Parte de la respuesta puede encontrarse a 137 kilómetros de Creta. Esta es la isla griega de Santorini, también conocida como Tera. Lo que ocurrió aquí, en la época minoica, es casi imposible de definir con palabras. Es una isla volcánica y el volcán explotó de forma muy espectacular hace 3.600 años. Hay pruebas de que existía una arquitectura impresionante. Ni siquiera se ha excavado, pero ha quedado expuesta por la erosión del mar. Aquí se aprecian restos de la explosión de Tera, con estratos de ceniza y cerámica que demuestran que el edificio fue destruido exactamente en esa época. La enorme nube de ceniza de Tera debió bloquear el sol durante días. Para la gente de Creta, los efectos fueron devastadores. Hubo enormes nubes de ceniza que llegaron a Creta y depositaron gruesas capas de cenizas volcánicas que debieron causar enormes problemas en la agricultura, la navegación y el comercio. Mucha gente perdió sus casas, hubo inviernos volcánicos, muchas cosas empeoraron. Los terremotos y la intensa actividad volcánica de Santorini pudieron producir maremotos, olas gigantes que arrasaron la costa norte de Creta. Las olas arrastraron piedra pómez volcánica, un tipo de lava solidificada muy porosa. Los restos de piedra pómez en Creta son la prueba evidente de un antiguo maremoto. Hay zonas a lo largo de la costa norte de la isla donde hay depósitos de piedra pómez que seguramente están relacionados con la erupción de Santorini. Las últimas investigaciones de los arqueólogos sugieren que esos depósitos pueden estar causados por algo parecido a un tsunami. Su innovadora arquitectura, sus avanzadas ciudades y templos, su arte y su cultura pudieron quedar aniquilados por una de las erupciones más potentes de la historia de la humanidad. Las pruebas que vinculan a los minoicos con la Atlántida son evidentes, pero la leyenda de la Atlántida habla de su hundimiento y desaparición de la noche a la mañana. Sin embargo, la erupción de Tera no fue el fin para los minoicos. Sobrevivieron. Existe una clara continuidad de la civilización minoica tras la erupción de Tera. Hay estratos arqueológicos que indican la ocupación en la época de la erupción y luego la reconstrucción y la reocupación inmediatamente después. Parece que, a pesar de todo, este no es el lugar descrito por Platón. La civilización minoica no se hundió en el mar. Y aunque existen muchas razones para situar aquí la Atlántida, hay pruebas en contra de esa teoría. ¿Arroja esto nueva luz sobre las marismas de España? El doctor Freund cree que su equipo está a punto de descubrir una ciudad que cumple todos los criterios detallados por Platón. Estamos en las afueras del Parque Nacional de Doñana, que es fuente de grandes especulaciones, porque tal vez fue el lugar donde estaba situada la Atlántida y el lugar bajo cuyo barro y cuyos bancos de arena desapareció. En el Parque de Doñana, el equipo revisa las nuevas fotografías aéreas obtenidas por la cometa y el globo que sobrevolaron las marismas. Esto es interesante. Este elemento de aquí arriba. Desde una mayor altura se aprecia el rectángulo del que estamos hablando. Si logran encontrar formas cuadradas y rectangulares, creen que tendrán la prueba firme que apunta a los planos de una ciudad prohibida. Este rasgo en particular no estaba incluido en nuestra lista. Es algo nuevo que ha revelado la fotografía de Paul. Los segadores han despejado esta zona de hierba y tras despejarlo ese elemento sigue siendo visible en las fotos de la cometa. Está claro que no era un elemento visible en la vegetación, sino visible en el suelo. ¿Es igual que el plano de la Atlántida descrito por Platón? Creo que es el elemento más importante de las fotografías aéreas que se han sacado. Es lo que más se parece a la Atlántida. Tiene una zona que parece un punto que conduce a un gran círculo donde debían estar los círculos concéntricos. Freund está convencido de que las fotografías revelan unos diseños que encajan con la descripción de Platón, una serie de bahías circulares con un canal central que las conecta con el mar. Y el equipo ha identificado elementos más intrigantes. Hay elementos circulares, lineales y paralelos, todos dentro de una escala humana. Por ejemplo, hay cosas que parecen senderos o carreteras de un metro o dos de ancho y otros que parecen edificios de entre cuatro y nueve metros de ancho. Ahora el equipo está empleando tomografía eléctrica de resistividad, o TER, para grabar imágenes de lo que hay debajo de los diseños circulares. Lo que estamos haciendo es transmitir unas corrientes por el suelo y midiendo lo que nos indican, así podremos obtener una imagen de lo que hay bajo la superficie hasta unos doce metros de profundidad. Y si encuentran restos arqueológicos, el equipo estaría a punto de resolver dos misterios antiguos, uno platónico y otro bíblico. El misterio bíblico se refiere a la ciudad perdida de Tarsís. Tarsís es una ciudad mencionada muchas veces en la Biblia y muchos eruditos creen que no es más que otro nombre para la antigua y famosa ciudad de Tartessos. Muchos expertos están de acuerdo en que Tartessos estaba al sur de España y que Tarsís estaba en el sur de España. Tartessos era Tarsís. En las fuentes escritas, Tartessos y Tarsís son apreciadas por sus metales. Está documentado que los barcos mercantes emprendían viajes de tres años desde Oriente Medio para llenar sus bodegas. Sorprendentemente, Tartessos y Tarsís desaparecieron de los archivos históricos y bíblicos como si de pronto hubieran dejado de existir. El profesor Freund cree que fue porque en la antigüedad Tartessos y Tarsís tenían otro nombre. Atlántida. En la antigüedad se cuentan dos historias notablemente similares. La historia de Tarsís en la Biblia y la de la Atlántida de Platón y las fuentes romanas. En la historia de Platón, la Atlántida es una ciudad portuaria situada en una isla en el extremo del mundo conocido a la que llegaban barcos mercantes tras una travesía de tres años. En la Biblia, Tarsís es una ciudad que estaba construida en una isla. Era puerto marítimo y estaba en los confines del mundo conocido por la Biblia. Y según el libro de las crónicas, se tardaba tres años en llegar allí. Tartessos equivale a Tarsís y equivale a la Atlántida. Es una teoría interesante. Cada ciudad aparece documentada como un puerto famoso que desaparece misteriosamente de las fuentes. Y los notables parecidos no acaban aquí. Cada una de las tres ciudades era célebre por su riqueza minera y sus enormes recursos de oro, plata y cobre. Platón habla de las minas a las que tenían acceso los atlantes. Y una de las minas era de un metal fantástico llamado oricalco. Algunos arqueólogos creen que saben lo que podía ser o el aspecto que podía tener, pero lo único que sabemos es que brillaba como el fuego. Los estudiosos han traducido oricalco como montaña de cobre. Hoy, río arriba desde las marismas de Doñana, en las colinas que dan sombra al río Tinto, hay minas de oro, plata y cobre. Y no cuesta encontrar pruebas de que llevan explotándose 5.000 años. Estamos en la corta de Cerro Colorado, en la famosa mina de río Tinto. La gente del periodo tartésico explotaba este tipo de yacimientos que abundaban en toda la área. La proximidad a los depósitos de valiosos minerales convierten a la antigua ciudad situada en Doñana en una fuerte candidata a ser la Atlántida. Es una pista más que apunta a que la costa del sur de España es el emplazamiento más probable para la ciudad perdida. Y es allí exactamente donde Claudio y Juan Antonio planean bucear. Las anomalías que hemos visto en las estructuras son completamente cuadradas. Esto es curioso porque estas cuatro forman una línea de dos metros de alto. Para mí son las piedras más interesantes de la zona. La mejor opción es ir a bucear allí. Mediante un sonar de barrido lateral el equipo español ha seleccionado cinco zonas frente a la costa. Las imágenes del sonar muestran lo que parecen estructuras hechas por el hombre en el lecho marino. ¿Podrían ser lo que queda de la ciudad perdida de la Atlántida? Ahora mismo estamos navegando hacia uno de los puntos que queremos comprobar. Lo llamamos la catedral porque es muy grande. mide unos 40 metros de largo. La principal característica que estamos buscando es si está hecho por el hombre o no. Aproximadamente a 12 metros bajo la superficie los buceadores descubren extrañas formaciones. Piedras que parecen talladas. ¿Podrían deberse esos rasgos extraños a algo más que a la geología? ¿Formarían parte esas piedras una vez de las grandes murallas que describió Platón talladas por manos atlantes? Son artificiales, sí. son demasiado perfectas para ser casualidad. Vamos a mirarlas otra vez, ¿vale? Escúchame, entonces, yo no quiero utilizar la radio para decir esta cosa. Han encontrado el radio unas vigas, una piedra redonda circular hecha por el hombre y todo el corte que tiene la estructura es humano. Cada buceador emerge con más detalles de lo que parece un singular descubrimiento. Había un ladrillo que no era cuadrado, era, terminaba, parecía que estaba trabajando también, era una piedra, pero terminaba en pico, en cuñe. En algunas partes parece una pared y hay como escalones de una escalera. Es muy misterioso, ¿no? La inmersión parece un éxito, pero, ¿qué han hallado realmente? Antes de sacar conclusiones, el geólogo del equipo, Juan Antonio, tiene que examinar las imágenes. Los hallazgos frente a la costa pueden estar vinculados a potenciales descubrimientos en Doñana, así que el equipo continúa con la tomografía del subsuelo de las marismas y los arqueólogos llevan a cabo un cuidadoso estudio de la superficie en busca de cualquier resto cultural. Cuando buscamos la Atlántida, no solo buscamos los edificios de la Atlántida, lo que buscamos es la cultura de la Atlántida. Puede que no reconozcamos todo el contorno de la ciudad, puede que encontremos una pared o dos, puede que encontremos rectángulos, pero eso no lo relaciona directamente con el antiguo cercano oriente, con las grandes civilizaciones del mar Egeo y de todo el Mediterráneo. Pero en arqueología, de vez en cuando, se encuentra una pista que te da la clave de todo. Dentro del área definida por los diseños circulares en el suelo, el doctor Freund y sus colegas encuentran de repente dos objetos increíbles. Es increíble, fijaos, mira, Dios mío, la gente se pasa toda su carrera esperando encontrar una figura como esta y encima son dos, son magníficas. Es una estatuilla antigua, seguramente tendrá al menos unos dos mil años. Es una de las diosas más espectaculares. ¿Es Astarte o Isatár? Si se trata de Astarte o Isatár, serían iconos de la edad de bronce de hasta cuatro mil años de antigüedad. El equipo está emocionado no solo por la extraordinaria belleza de los objetos, sino también porque su contenido y su estilo pueden representar una conexión directa con las grandes civilizaciones del mundo antiguo, del antiguo cercano oriente, de Egeo y del Mediterráneo. Estas dos figuritas nos pueden conectar porque si descubrimos la cultura que encaja en este contexto, habremos encontrado la Atlántida. Mientras tanto, en el puerto, Claudio, Juan Antonio y el equipo de buceadores examinan las imágenes de lo que parecen ruinas de estructuras artificiales. Yo veo aquí una superficie que parece el techo de un bloque. Imagínate que eso fuera una pared, un bloque, hecho por el hombre. Parece un muro, pero yo veo dentro de la piedra y veo líneas. Yo no veo un muro, yo veo un estrato diaclasado. Este diaclasado corresponde a fuerzas regionales y seguro, vamos, yo apostaría que es geológico. Yo no puedo afirmarlo con redundidad, pero me cuesta creerlo, me cuesta verlo. Parece que puede ser una formación natural que haya sido modificada. Parece que el hombre ha hecho algo ahí. Que alguien aprovechara esta piedra que se la encuentra rota para construir un muro, puede ser. Cada piedra analizada suscita nuevas preguntas. Aunque parecen estar formadas geológicamente, pueden seguir apuntando a una utilización humana. El profesor Freund es informado. Cuando analizamos yacimientos del entorno de Doñana, vemos que muchas de estas rocas y de rocas de otro tipo cuadrangulares han sido reutilizadas en la construcción. ¿Podría ser posible que las piedras fueran transportadas y utilizadas por los antiguos habitantes para construir estructuras ahora enterradas bajo las marismas de Doñana? El equipo ya lleva tres días grabando imágenes eléctricas y magnéticas dentro de los diseños geométricos detectados en las fotografías aéreas. Que venga aquí, Juan, que venga y que mire esto, es el círculo grande. Cualquier estructura que haya en el suelo aparecerá en las imágenes como una ruptura significativa en un gráfico de densidad y conductividad. Si hay rupturas espaciadas regularmente en las densidades del suelo que encajen con los diseños circulares de la superficie, será una prueba sólida de que hay estructuras en el subsuelo que encajan con la descripción de la Atlántida. Bueno, estos son los resultados de las tomografías del gran círculo que recuerda a la descripción de la Atlántida de Platón. La sección tiene 160 metros de largo y 12 metros de hondo. Aquí hay rupturas y aquí también a 60 metros. A 60 metros. Las imágenes muestran rupturas en las densidades de la superficie que encajan con los diseños circulares que se ven desde arriba. En mi opinión, la secuencia de la resistencia a la electricidad encaja con las imágenes y con las formas de los bordes de los elementos. Podemos explicar los círculos porque están realmente ahí. Hay algún tipo de representación en el suelo. Es una noticia emocionante. Y hay más. Si una ciudad quedó repentinamente enterrada aquí, toda la materia orgánica asociada a esa civilización también habría quedado atrapada. Con el paso de los siglos, esa materia se descompondría y produciría gases. Y mientras obtenía muestras del núcleo, el equipo encontró inesperadamente algo muy intrigante. ¿Este no es el elemento más apasionante? Tenemos una misteriosa capa de metano que indica que la flora, la fauna y la actividad humana quedaron selladas en un único estrato tras una catástrofe. Detrás de nosotros están las marismas donde a través de las fotografías de satélite identificamos estructuras que parecían enterradas en las marismas. Anticipándose al probable escepticismo sobre el hallazgo del emplazamiento de la legendaria Atlántida, el profesor Freund resume las pruebas obtenidas hasta el momento. La datación con carbono 14 nos ha indicado que los objetos hallados en la marisma pertenecen al periodo comprendido entre los años 5000 y 2000 antes de Cristo. Tenemos una muestra que prueba que había un puerto profundo que continuaba hasta el centro del pantano. La tomografía eléctrica de resistividad ha identificado restos de paredes situadas bajo la superficie y tenemos una misteriosa capa de metano que quedó sellada a entre 6 y 9 metros bajo tierra. Es bastante profunda. ¿Cuánto es? Deben ser como 5 metros. El metano es un gas creado por la materia orgánica. Un enorme depósito de metano atrapado es lo que se debería encontrar si la civilización entera de la Atlántida quedó enterrada repentinamente. Aunque otros factores pueden explicar el origen del gas su presencia emparejada con la larga historia de maremotos en esta zona constituye una prueba firme de que un tsunami azotó este emplazamiento y posiblemente enterró una ciudad. La flora la fauna y la gente quedaron enterradas en un final catastrófico. Todas las pruebas empujan a los investigadores a excavar lo cual sería complicado y costoso ya que el agua subterránea se encuentra justo bajo la superficie. Profundizar por debajo de los 7 metros es técnicamente complejo y muy costoso. Se pueden tardar años en comenzar las excavaciones. Sin embargo los arqueólogos españoles efectuaron recientemente un importante hallazgo tierra adentro. Y si está relacionado con las pruebas de Doñana puede que contenga la clave del misterio de la Atlántida. Esto es Cancho Roano uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. En los años 70 y 80 los arqueólogos descubrieron una serie de aldeas que habían conservado la cultura tartesia. La cultura tartesia era muy distinta de las demás culturas que la rodeaban. Era la cultura del sur. El doctor Freund cree que la cultura tartesia era la cultura atlante pero estas ruinas que tienen 2.500 años están a 200 kilómetros de la costa. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron aquí? Un acontecimiento cataclísmico en la costa les echó de sus casas en el siglo IX. Y sin embargo las ruinas no tienen áreas residenciales significativas. Hay templos pero pocas casas. Hay un foso que rodea el lugar. Pero ¿con qué fin? No tenía fines estratégicos ni defensivos y costó mucho hacerlo. Parece tener un objetivo simbólico. Recordaba a la gente de dónde procedía. El profesor Freund ofrece una fascinante solución al enigma de Cancho Roano. Cree que este lugar no es un pueblo sino un monumento en recuerdo del reino perdido de la Atlántida. Dice que es una ciudad ritual y que constituye una réplica en miniatura de la ciudad atlante. Si queremos comprender la cultura de Tartessos de Tarsís y de la Atlántida del Sur tenemos que venir al norte para ver qué aspecto tenía realmente su cultura. Es así como conservaron su legado. Construyeron estas ciudades rituales. Cancho Roano es sólo una de las varias ciudades rituales encontradas en la zona. La gente que las construyó estaba conmemorando algo. Pero ¿cómo están conectadas estas ruinas del interior con la Atlántida de la costa? Los detectives dicen que hay que seguir el dinero. Los arqueólogos decimos que hay que seguir a las piedras. La clave está en las losas. Esta sala está empedrada con losas. La sala empedrada pudo ser la residencia del sumo sacerdote de la ciudad ceremonial. La piedra no es de esta zona sino de 250 kilómetros al sur en la costa donde es muy famosa. La gente trajo la piedra hasta este emplazamiento de Cancho Roano. Según el profesor Freund, las losas de este templo conectan el emplazamiento del interior con la ciudad costera de la Atlántida por sí solas no constituyen un vínculo indisputable pero hay algo más. Es un altar un símbolo secreto que refuerza la conexión. Otra pista es el Sancta Sanctorum situado en el centro de la ciudad igual que el templo de Poseidón mencionado en los escritos de Platón. Es el lugar donde se hacían los sacrificios más sagrados los sacrificios de animales. Aquí se encontraron objetos rituales de oro, plata y bronce. Según Platón, la historia de la Atlántida le llegó a través del legislador griego Solón que a su vez la había escuchado de los sacerdotes egipcios. Parece que los egipcios tuvieron contacto directo con los atlantes. Lo más notable es que en el lugar más sagrado de Cancho Roano hay un símbolo faraónico de 3.500 años de antigüedad. En este lugar, en el centro, se encontró un símbolo que se remonta al faraón Amosis del siglo XVI antes de Cristo. Es un símbolo de metalurgia sagrada. El símbolo vincula el lugar con los herreros reverenciados por los antiguos faraones. Eran herreros que fabricaban los objetos sagrados que se usaban en este espacio sagrado. En los anales de la historia hay tres ciudades famosas por su dominio de los metales Tartessos, Tarshish y la Atlántida. Este símbolo podría conectar este lugar con todas ellas y tal vez constituya la prueba definitiva de que las tres ciudades eran la misma. y existe una prueba más que vincula Cancho Roano con la Atlántida. Es el objeto más extraordinario de todos una antigua talla que parece haber conservado el propio emblema de la Atlántida. Es un indicador de piedra de lo que estaban recordando de quiénes eran y qué es. es un símbolo de círculos concéntricos uno dentro de otro y se encuentran aquí justo en el umbral. En el umbral de Cancho Roano y de muchas otras ciudades rituales se han encontrado grandes estelas de piedra. Al llegar a la ciudad se veía una piedra erguida frente a un guerrero que empuñaba una espada y aquí tenemos los círculos concéntricos de la ciudad que protege. La señal apunta que la ciudad tenía esta única entrada y esta única salida y en el centro se encontraba lo mismo que describía Platón de la Atlántida el templo de Poseidón. Es su forma de recordar el pasado y los símbolos que encontramos aquí son el recuerdo de la Atlántida. Si esta estructura fue construida por refugiados de la Atlántida en recuerdo de su casa hundida ¿podría tratarse de una maqueta a escala de la auténtica ciudad que continúa enterrada bajo la tierra en el sur de España? En un discreto terreno entre marismas puede encontrarse el secreto que lleva buscando el hombre desde hace más de dos mil años. aquí los científicos han recurrido a la más avanzada tecnología de generación de imágenes para detectar los mismos diseños descritos por Platón y esos mismos diseños los encontramos inscritos en un monumento de dos mil quinientos años. Lo que parece emerger es la protegida ciudad insular de canales circulares con un templo central y una vía de agua que conduce a su corazón. tal vez fuese aquí donde nació nuestra civilización tal vez este sitio fue el hogar de un pueblo antiguo y avanzado una cultura que alcanzó logros extraordinarios tal vez sumergido bajo esta tierra esté el lugar que llamamos la Atlántida. ¡Gracias!